La Escuela Municipal de Música de Almería se está convirtiendo sin duda en todo un referente cultural para la provincia cuyo modelo de gerencia ya se ha copiado en otros municipios. Prueba de ello es la ampliación de actividades que ofrece complementarias a las clases y talleres que ofrece. Aunque la música continúa siendo la gran protagonista en la EMA, a la oferta se unen las artes escénicas, la fotografía, las artes plásticas, así como los talleres de diseño y costura. La fotografía ha sido otra relevante incorporación con cursos de distintos niveles desde la iniciación hasta la edición fotográfica de calidad. La ampliación de las clases de teatro e interpretación responde a una demanda de la sociedad de nuestro compromiso en el ámbito cultural y artístico. Como ya sabéis, todas las actividades de baile y danza son nuestras señas de identidad. Además de la danza clásica, el flamenco y el baile moderno, ahora se puede disfrutar en EMA con batuca, bollywood, clases específicas de baile de fiesta y para los novios que se van a casar. Talleres cuya matrícula supondrá alrededor de 7 euros por clase, con posibilidad de asistir en un horario muy flexible, adaptado a todos los interesados. La EMA es mucho más que música y razón de más para que siga aumentando el número de adeptos, entre los que ya figuran alrededor de 650 personas.